La seguridad y la calidad de los alimentos que consumimos son fruto de la política agraria común. La nueva PAC refuerza el vínculo entre el medio rural y el urbano, protege el medio ambiente e impulsa la acción por el clima, pone en valor la agricultura familiar y profesional en nuestro país y fomenta el relevo generacional y la incorporación de la mujer al sector agrario, apostando por la digitalización, la innovación, la modernización en la agricultura y la ganadería para consolidar áreas rurales estables, dinámicas y sostenibles. Conecta con el desarrollo rural. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.